Y bueno ya estamos acá dándole los últimos toques al cumpleaños de mi nietecita que va a cumplir dos años Hanoli Cage se encargó, verdad, acá la señora y todo su equipo de preparar esta belleza Para mí es un gran honor, gracias por venir, gracias por... El honor es de nosotros Dando ese gran regalo, ese apoyo para esa bebé tan bella, mi rubia preciosa Completo la situación, Harvey Event ¿Verdad que sí? Harvey Event Y aquí... Wow, tiene un nombre bonito Ella es una cagada de decorar esta situación que se ve hermosa, que se ve bonita Y representante para mi princesita Así que muchas gracias Así que este es mi desayunito, ya despedida Casa 21 en Sosua La segunda vez era South Beach ¿Te acuerdas que vinimos... Sí, ¿sí? Sí, ¿dónde te metimos? Exactamente, vinimos y estaba todo lleno de pulos Muchísimas narguitas Sí, ¿sí? Sí, Alicia Larguita fea y bonita también Mira, vean, de todos colores Entonces, mira esto, ya de esos lados, aquí no hay nada ¿Te recuerdo que vinimos y amanecimos aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Sí ¿Con chocolate? Sí Sí Y con tu mamá andaba por eso, ¿eh? Sí Sí, abuelo Y yo estaba aquí No, aquí, tú, sí Y yo estaba mostrando, mira, pero no hay nada ¿Y tu mamá andaba? No sabe No sabe No sabe No sabe No sabe No sabe No, 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 mira, me voy a ir a ver Sí, esto parece la ciudad a los puertos Mira a ver Mira ese cadáver que va a ver Mira ese cadáver que va a ver Está increíblemente acabando, está un... Si la pandemia acabó un contoco algo algo increíble aquí quizá en la tarde se va a ver algo vamos a ver en la tarde vienen unas cuantas reguitas vienen unas cuchas chiquitas para que vean no 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 dile mami tú me puedes traer no 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 vaya y que más lleva salsa salsa ok no mucho no mucho porque este se pica pica si este se pica oh my god tranquilo hermano estamos comiendo se le viene la cámara ponemos unos crillitos yo quisiera uno de esos que es que es eso eso es uno grillo grillo eso es verdad que son animales cómetelo que comas que pues un animal como yo me voy a comer un animal eso no es un animal chocolate eso es un grillo se come no no puedo come uno no más prueba si no te ruedas tú lo botas no por 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 no esto Hmmm ¿Tú le pagaste? Sí. ¿Seguro? Ay, me voy a robar la cosa también. Yo le pagué. No, porque es que... No dice cuánto está volando. ¿Chocolata y ok? ¡Muy mal! ¡Son animales, señor! No puedo comer eso. ¿Eh? ¿A cualquier lado? Es derecho. Victoria y un también está ahí. ¿Qué es eso? Ay, me subió a matar. ¿No te acuerdas que te dije ese día que fuiste a... A la calle. A la calle. No te acerque. No te acerque. Llegaron. Puerto Plata. ¡Wow! ¿Cómo es verdad? Sí. ¡Ey! Me gustó. Me gustó. Gracias. Mucho gusto señor. Gracias. ¡Qué placer! ¡Qué placer! ¿Qué es lo que tenés? Señor, Puerto Plata Sifu. ¡Es rey supremo! ¿Venís señores? Algo increíble. Entonces el dessert. Sí, es un postre. Es el flan. Ese flan lo hace una amiga mía ahí en Brooklyn. Él se llama la Chef Rose. ¡Oh, sí! Ella es muy buena. Es un flan orgánico. Entonces esto es lo mejor del mar. No les miento. Y mira cómo son las cosas del mundo. Cuando uno vende cosas buenas, hasta los artistas las compran a uno. Miren. Miren, miren, miren. ¿Qué tú crees Luis? ¿La destapamos para que la vean mejor? ¡Ven! 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 ¡Guau, Luis! ¡Gracias! ¡Ven pa allá, Luis! ¡Gracias, hermano! ¡Porque está unos pocos minutos de acá! ¡Vean! ¡Por eso se tiró! ¡Buen provecho, Luis! ¡Puerto Plata Sifu! ¡Eso está ubicado en Brooklyn! ¡Sí, estamos en Brooklyn! ¡La 391 de Arlington! ¡Que nos sigan en Instagram! ¡Puerto Plata Sifu! ¡Es el hombre que se comprometió hoy con su esposa! ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Se le quiere mucho! ¡Se le quiere mucho! ¡Y gracias por venir hasta acá! ¡A compartir! ¡O atraerme esta maravilla! ¡Que yo la siento como una maravilla! ¡Porque yo soy loco con el marido! ¡Don Luis! ¡Un placer! ¡Wow! ¡Mucho gusto! ¡Gracias! ¡Buen provecho! ¡Muchas gracias! ¡Un placer, bro! ¡Serenata! ¡Serenata, señores! ¡Serenata, me van ustedes a dar a mí el 23 de mayo! Y claro, es algo virtual, porque no podemos hacerlo con una banda por el hecho de que llevaríamos un mal mensaje a la población. Y lo vamos a hacer de una forma que ustedes van a escuchar la música original, con esa música que se grabó antes. Estamos limpiando todas esas pistas para que ustedes oigan sus canciones originales. Así que el 23 de mayo yo, para mí será un gran honor celebrar mi cumpleaños con ustedes. Todos los años lo hago. Y será para la gente de este país, de para acá, del Atlántico, a las 7 de la noche. Y para la gente de Europa caerá como a las 1 de la mañana. Pero estaremos todos juntos sacando mucha gente al aire para que los que quieran felicitarme lo hagan. Es un gran honor, señores. Me siento muy feliz de celebrar este cumpleaños con ustedes. ¡Hay dos juegos!